Dime si es verdad lo que yo voy a contarte Oye dime si es verdad lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale Pero no me importa na' lo que sigan comentando A ti le estoy demostrando que soy bravo de verdad Dime si es verdad lo que te sigo contando Pero dime si es verdad lo que te sigo contando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sé que se unirán a toditos mis amigos Para guardar conmigo el ritmo que estoy brindando Y ahí nos va a pitar Haceré un poco y yo sigo boratando Y ahí nos va a pitar Y yo sigo guarachando Guarachando, guarachando Y yo sigo guarachando Ay pero hay nada más, pero hay nada más Y yo sigo guarachando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sigo guarachando Con la típica acabando Y yo sigo guarachando Ay pero di lo como yo Y yo sigo guarachando Cocinando suave Y yo sigo guarachando Quítate la máscara Y yo sigo guarachando Los caballos se están soltando Y yo sigo guarachando Pero di lo como yo Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando Américo hay nada más Y yo sigo guarachando Y yo sigo guarachando No me sigan criticando Y yo sigo guarachando Rumbiendo, rumbiando, rumbiando, rumbiando Y yo sigo guarachando Lo mucho que estoy sufriendo yo Lo mucho que estoy sufriendo así ¡Suscríbete al canal!